Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en este video vamos a solucionar el problema muy común en las tostadoras eléctricas de que no traba la palanquita. Y bueno, noto esto, como verán, está enchufada y no traba. No se queda abajo y no se puede tastar el pan. Así que vamos a desarmarla. Nunca le tapé la marca porque no importa la marca. Vamos a desarmarla y la vamos a arreglar. Es muy fácil, esto es muy común en las tostadoras y es muy fácil solucionarlo y te ahorrás unos pesos, unos mangos en llevarla a alguien que te la pueda arreglar. Así que lo podés hacer vos mismo en tu casa con poquitos materiales y que tenemos todos en casa lo podés solucionar. Y me atrevo a decir que el 90% de las tostadoras que les pasa a esto es lo que vamos a ver en este video. Y bueno, te pido por favor que te suscribas si todavía no lo hiciste, que le des like y que compartas el video si te gustó o si alguna persona le puede llevar a servir. Así que vamos a desarmarla y te muestro cómo se solucionan. Muy importante desenchufarla antes de manipular y desarmarla. Bueno, para desarmarla ya lo hicimos. Acá hay que tener mucho cuidado si tienen un modelo parecido o por las dudas si no lo saben, cómo están agarrados estos cablecitos a los circuitos que tiene la tostadora. Bueno, levántenla muy despacito y bueno, vayan viendo y sacando para un costado la carcasa. La verdad que no sabía que le pasaba a la tostadora y metiendo mano. En este caso lo desarmé y esta es la palanca y vi que, bueno, apoyaba ahí y no tenía ni idea cómo funcionaba tampoco. Apoya ahí la palanca, acá y se me ocurrió limpiarlo. Se me ocurrió limpiarlo y probar. Así que lo que hice fue usar alcohol, alcohol que tenés en tu casa, alcohol para las heridas o para limpiar, pero bueno. Y un pedacito de algodón. O si no tenés algodón, un pedacito de servilleta de papel. Mojas un poquitito de alcohol. limpiás acá. Limpiás acá. La misma grasitud del ambiente, la cocina o las miguitas del pan que van cayendo. La grasitud si tiene el pan. Bueno, van engrasando toda esta parte. Es una chapita. Esto es una chapita. A ver si puedo acercar. Bueno. Esa es una chapita ahí. Se ensucian y bueno. Hace que no quede trabada, no quede abajo la tostadora. Entonces lo limpias un poquito. Aprovechás a limpiar la tostadora que siempre acá va arriba. Queda un poquito de suciedad. Aprovechás a limpiarla. Sale mugre. Pasás así. Y probamos. Vamos a probar. Vamos a probar así. Sé que esto es medio peligroso, pero siempre con cuidado, ¿no? Ponemos la palanquita para no tocar ninguna parte metálica. Enchufamos. Y bajamos. A ver, queda. Ahí. Se ve ahí abajo y prendió la lucecita. Y quedó trabada, ¿no? Vamos a hacer que salte solo. Ahí está. Desenchufamos. Enchufamos. Y armamos. Sacamos la palanquita esta. Sacamos. Ya que está, si la desarmás, aprovechá a limpiarla. Bueno, esta tiene una bandeja de ropa de las migas. Siempre la llena de migas. Aprovechamos y le pasamos el mismo algodoncito un poquito. Y bueno. Un poco de mugre junto, para arriba. Y nada más. Eso es todo lo que tenía. Limpiar esta parte. Esa parte. Esta parte, acá. La parte metálica, acá. Y esta parte de la palanquita que tiene también una parte de metal. Así que, bueno, ahora está desenchufada. No va a trabar. Pero es lo que hace contacto entre la base que limpiamos y la palanquita que bajás. Ahí debería quedar trabada. Pero bueno, ahora está desenchufada. No. Y nada más. La armás. Y listo. Te pones a hacer una tostadita. Fijate que quede bien los encastres que tiene. Para la vuelta. Y le pones los tornillos. Poné todos los tornillos. Atención. Y listo. Veamos los tornillos. Bueno, eso, como vieron, fue todo lo que hicimos para que vuelva a tragar la palanquita y que puedas tostar tus panes. Como viste, fue un pedacito de algodón que usamos, un destornillador y alcohol. El que tenés en tu casa, el común, fueron esas tres cositas las que usamos, y bueno, un trapito para limpiar las migas que siempre se caen y nada más que eso. Ahora sí traba, tengo caliente sola. Y eso es todo, espero que les haya servido el video, que le den like al video, si les gustó. Eso me ayuda para seguir subiendo videos. Y nada más, nos vemos en otro video. Chau.